Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por la invitación al observatorio. Voy a tratar de aproximar algunas ideas en relación al título del tema que nos convoca y como ustedes ven, por un lado tiene que ver con las relaciones intergeneracionales, pero por otro tratar de poner una mirada sobre las percepciones que las nuevas generaciones en realidad tienen en relación a los puntos que vamos a ir viendo, que no son otros que aquellos de la sociedad, la cultura, los mundos de la vida en los cuales discurren. Me voy a desplazar en todo caso hacia allá. Hola, bien, razones de comodidad mía también. Bueno, la primera cuestión que me parece importante señalar es que, por supuesto, siempre es inconveniente generalizar, siempre es inconveniente generalizar. Cuando uno generaliza ya lo sabe, está dejando muchas cosas afuera y está seguramente hablando de ciertas posiciones medias que no dan cuenta de lo que sucede en los bordes. Y acá en este caso, cuando uno habla de jóvenes o de adolescentes o de niñas y niños, de nuevas generaciones, uno lo que puede entrever es que allí hay mucho de diverso y mucho de diferente. Por esta misma cuestión que ya hace años esta parte que se viene hablando en plural, entonces uno dice, bueno, ya no dice más en todo caso familia, dice familias. Uno ya no dice jóvenes, sino que dice las y los jóvenes. O cuando uno dice juventud, no, dice juventud. Entonces hay algo del juego del plural que está anunciando allí que hay diversidades y diferencias muy importantes. Esta cuestión me parece importantísima dejarla en primer lugar bien como una nota que no es solo una nota al pie. Ahora bien, entonces significa que no se puede decir nada de las y los jóvenes en un contexto de ideas generales. Sí se puede, sí se puede. Pero hay que pensarlo como tendencias, en todo caso. Tendencias y esbozos generales. No más que esto, no menos que esto. Lo de tendencias también por otra cuestión. Cuando uno imagina tendencias. A mí me gusta pensar la tendencia como algo que está relacionado o contrastado con el mismo lugar o las mismas circunstancias en las que las cosas suceden. Por ejemplo, cuando uno dice tendencia, yo no voy a hablar tanto de cómo se parece o qué semejante es un joven de una ciudad, un pueblo de una provincia del interior con un joven de la zona norte de Capital y otro de una localidad como Mar del Plata. No es eso tanto lo que voy a hablar, sino lo que quiero representar es que en buena medida uno puede observar cosas similares que van sucediendo si uno mira a un joven o a una joven en un mismo lugar a lo largo de los años. Entonces, cuando uno mira a un joven de una cierta ciudad del interior y mira qué sucede allí 15, 20 años después con los nuevos jóvenes. Si uno hace lo mismo en una ciudad como Mar del Plata o Córdoba y si uno hace lo mismo en una ciudad como Buenos Aires, lo que va a observar muy probablemente es que en todos estos casos hay una tendencia semejante. Aquello que sucede es tendencialmente afín en uno y en otro caso. Pero eso no significa que uno pueda decir que al joven de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires le sucede lo mismo que al de la zona sur o a mujeres que a varones o de una ciudad y otra ciudad. No estamos haciendo una equivalencia de ese tipo que generalmente tiende a aplanar las diferencias. Lo que estamos diciendo son tendencias que uno observa en uno y otro lugar y que atraviesan al conjunto de las y los jóvenes con su diversidad y con sus diferenciaciones sociales. Eso también quiere decir que las tendencias las vamos a observar con mayor o menor énfasis, con un ritmo de mayor intensidad o con un ritmo menor. Pero que en todos los casos algo de esto, en mi opinión al menos, está sucediendo en las diferentes ciudades con las y los jóvenes. Bueno, vamos a comenzar con esta frase que para mí es de una mujer intelectualmente brillante y visionaria. Es una frase que bien podríamos imaginarla que fuese dicha hoy mismo. Y dice lo siguiente, los jóvenes ven que sus mayores están utilizando medios que son inapropiados, que su desempeño es pobre y el resultado muy incierto. Y continúa, los jóvenes no saben qué debe hacerse, pero sienten que debe haber una forma de hacerlo mejor. Eso lo dijo Margaret Mead en el año 70, o lo escribió en este caso en el año 1970, fíjense, hace casi 40 años. Y sin embargo tiene una actualidad enorme, porque allí está hablando, por una parte, de una diferencia generacional importante entre nuevas generaciones y adultos. Por otra parte, está diciendo que algo de lo que hacen o expresan los adultos no termina de estar adecuado a las exigencias de la época. También uno puede pensar que algo de eso esté sucediendo, después voy a hablar un poquito más en detalle de eso. Y finalmente dice que los jóvenes ven eso, se dan cuenta de eso, pero que al mismo tiempo no necesariamente tienen una solución, una respuesta los jóvenes, de saber qué es lo que debe hacerse. O sea, ven un desempeño en los adultos que no es del todo orientado, y al mismo tiempo ellos no tienen claridad de qué es lo que deba hacerse. Entonces ahí hay una situación que genera seguramente incertidumbres, preguntas, dudas, entre otras también en relación a los mundos de los adultos. Bueno, pero también dice que los jóvenes imaginan que podría hacerse mejor aquello que se hace. También dice eso. Yo creo que los jóvenes tienden a imaginar modos de hacer las cosas, pero al mismo tiempo no están seguros de que eso sea así, y cada vez es más difícil que puedan encontrar adultos en condiciones de aportarle las respuestas que buscan. Entonces, esta frase enunciada en 1970 para mí es una frase muy adelantada a su época y al mismo tiempo es una frase muy interesante para pensar la realidad de hoy día. Bueno, tengo que avisar que no tengo reloj, así que les voy a pedir, por favor, cuando estemos en media hora, me hacen un primer toque. Ayer leía qué significa dar un toque. Y en las vidas así como más presenciales, analógicas, sería como un aviso, un chistido. Pero en la tecnología se llama dar un toque, ¿no? En Facebook uno le da un toque a alguien cuando quiere decir, no decir, pero anunciar, pero no, le das un toque. Bueno, que me den un toque, un chistido, un toque, algo así. Bueno, entonces, ya metiéndonos más en el asunto. La primera cuestión que para mí me parece importante es enunciar algunas de las áreas o los capítulos que uno debería ajustar su mirada para poder pensar esta nueva situación. En primer lugar, la sociedad y la cultura, ¿sí? Porque efectivamente es allí donde van a encontrar la argamasa con la cual van a ir confrontando, consolidando y tomando los elementos a partir de los cuales puedan construir una propia identidad y posicionarse y reflexionar y valorar. La relación con los adultos. Bueno, esa es una clave fundamental en todo este juego. Es una clave fundamental. Cuando uno dice los pares, ¿qué dicen los pares? ¿qué hacen los pares? ¿Y los impares? Los impares son los adultos. Bueno, yo hoy no sé muy bien si son impares. Hay muchos que juegan a ser pares. Pero la relación con los adultos es una clave fundamental. Entonces, algo sobre esto también me gusta siempre decir. Porque también los adultos somos muy vivos en este sentido. Es muy significativo que siempre pedimos charlas acerca de qué significa ser joven hoy. Los jóvenes, las juventudes, las culturas juveniles. Pero ya es hora que empecemos a hablar qué significa ser adulto hoy, las culturas adultas, los modos de ser adulto. Y probablemente antes de debatir por qué suceden las cosas que suceden con los adolescentes o los jóvenes, podamos plantearnos algo acerca de qué significa ser adulto en el mundo de hoy. Pero bueno, sin entrar en esa conversación, sí me parece que la relación con los adultos es una cuestión clave y fundamental para pensar cualquier escena sobre jóvenes y adolescentes. Cuando digo esto, pienso en todas las escenas que cotidianamente vemos en los medios, que hablan de jóvenes y que no siempre introducen en la escena a los adultos. Lo cual es significativo en dos sentidos. En primer lugar, porque seguramente hay algo que decir en relación a los adultos en esas escenas. Y por otro lado, que si así no fuera, eso es decir mucho, porque no habría adultos en esas escenas. Y también es altamente significativo si eso sucediera. Sin embargo, eso funciona así. Tanto como cuando se habla de violencia juvenil. Yo nunca escuché hablar de violencia adulta. Siempre se habla de violencia o de violencia juvenil. O en todo caso, también se habla de la violencia que sufren niñas y niños. Pero en todos los casos, el sujeto que está puesto no es el de los adultos cuando se habla de violencia. Se habla de jóvenes, víctimas, victimarios, violencia juvenil, violencia sobre niñas y niños. Pero no se dice adultos violentos, no se dicen esos términos. Bueno, en todo caso, los adultos son una clave para poder pensar cualquier cuestión acerca de las vidas de las y los jóvenes. Quien no lo hace, está haciendo una trampita. Después la relación entre los sexos. Y ahí, bueno, la cuestión de género, mujeres y varones, es otra clave. Otra clave. Luego la relación con la tecnología. Estamos viviendo en una sociedad cada vez más tecnocultural. Las nuevas generaciones nacen en una tecnocultura, viven en una tecnocultura. Ahora, luego lo vamos a ver, pero en cualquier caso, uno debería decir que en general vivir en la cultura es vivir en la tecnología, porque lo otro es la naturaleza, pero sin embargo que el tipo de tecnología con la cual estamos viviendo actualmente marca una diferencia. Pero ya nos vamos a meter. Las instituciones. Instituciones muy propias, ahí uno puede pensar, familia, escuela, iglesias, partidos políticos, también el mundo del trabajo, que han sido de alguna manera diseñados para un tipo de sujeto que cada vez lo hay menos. Entonces aparecen los ruidos de las instituciones en relación a estos sujetos. Esperan tener dentro de sí a un tipo de niñas y niños.